Hola amigos, soy Alan Duarte, Fashion Coach, y el día de hoy les enseñaré a cómo combinar sus tenis. Número uno, los tenis que combinan perfectamente con looks formales e informales, sin duda son aquellos que son totalmente neutros y de color blanco. Número dos, los tenis para correr o del gym no combinan más que con prendas deportivas. Evita llevarlos con prendas formales, ya que te verás desaliñado. Número tres, si tus tenis son muy llamativos, opta por llevarlos con prendas más simples y a menos que te encante robar todas las miradas. Y como extra, dobla tus jeans a la altura del tobillo para que tus tenis luzcan espectaculares. Soy Alan Duarte y seguimos con más en Sale el Sol.